Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Finman Power. Hoy tenemos con nosotros la segunda parte de la entrevista con Sheila Mulero, que es Nutri-Stratégic en redes sociales, y con la que estábamos hablando sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Ya vimos qué son y qué tipo hay, como la anorexia, la bulimia, la vigorexia, la ortorexia, etc. Y ahora vamos a ver cuáles pueden ser sus causas, que es algo que tenemos que conocer si queremos prevenir estas causas o queremos paliarlas para que desaparezca este tipo de trastornos y que veremos este tipo de cosas un poquito más adelante. Así que os voy a dejar con la entrevista y dentro vídeo. ¿Existen causas o circunstancias que suelen darse en todo este tipo de casos? Sí, bueno, lo hemos hablado muchísimas veces, todos los psicólogos que estamos especializados en este tema, y es que el tema del control también es como una fuente de exposición, de si yo controlo lo que sea, y los demás lo ven, es como una forma de validarse a uno mismo, y ahí para mí está la más importante esa esencia de la autoestima, que todos tienen una baja autoestima, que mezclada con alta autoexigencia y alto grado de perfeccionismo, casi siempre está ahí presente, esta forma de tener que condicionarse a uno mismo como forma de validación, ya sea por tener más músculos, por comer más o menos, o por estar más o menos delgada, o donde sea que se ponga el foco de atención, pero eso es el foco, pero todo lo que hay debajo va mucho más allá, y es esta parte de inseguridades, de creencias también adquiridas, tanto adquiridas como inculcadas por la familia, y por los valores que haya en la familia, o el típico caso de ver a tu madre siempre a dieta, o siempre en la familia que todo el mundo vea como normal comer en exceso, o ciertos patrones de conducta que van inculcando desde que eres pequeño, pues que veas la normalidad en unas cosas u otras, que esas son las creencias, y como eres pequeño pues no lo cuestionas, y vas tú como una esponja adquiriendo todos esos conocimientos, los vas mezclando con la vida, porque vamos teniendo experiencias, y pues el que ha tenido gafas pues era gafotas, y el que tenía un poco de sobrepeso pues era gordito, o la vaca de la clase, y los comentarios, y vamos creciendo, adquiriendo una serie de bagajes, y experiencias que nos van condicionando, y todo eso pues es una mezcla explosiva, para generar un trastorno de conducta alimentaria. Es decir, tener unas creencias digamos equivocadas, y por otra parte normalmente suele haber una baja autoestima, y hay algunas causas más que puedan afectar, por ejemplo antes hablabas sobre el tema de que en el trastorno por atracón, se alternan los atracones con ayuno, y últimamente está muy de moda el ayuno intermitente, ¿puede que en algún tipo de persona el ayuno intermitente dé lugar a este tipo de problemas? Hay que diferenciar, en este caso en el ayuno intermitente que se habla tanto y que está muy de moda, que nunca sea ese ayuno como forma de compensación, como forma de restricción, si es en ese sentido, porque yo ayer me pasé, o porque mañana me voy a pasar, o porque el fin, por lo que sea, como un precedente, entonces ese ayuno sí puede ser un síntoma de que pueda ir a algo más, si es algo de forma puntual no, pero si se hace desde esa forma de restricción, o prohibición, o control, sí que hay que tener cuidado, luego está la otra parte del ayuno, y es que si tú, por lo que sea ayer, cenaste mucho, porque saliste a cenar fuera, por lo que sea, y tú al desierto no tienes hambre, no tienes que obligarte a comer, porque eso es también la otra parte, el otro factor de la otra cara de la moneda, y es que muchas veces comemos sin hambre solo por factores culturales, de que es que hay que desayunar, o el desayuno es la comida más importante del día, o hay que comer cada tres horas, o tantos otros mitos, que hay que ir cuestionándose, y hay que ir adaptando a cada persona e individualizar, entonces ni el ayuno es bueno para todo el mundo, ni es horrible y provoca atrasos alimentarios para todo el mundo, tampoco, hay que ver la intención de cada acción, y cómo afecta a la persona, porque también puedes probar, ver cómo te sienta a ti, y hacer el ayuno, porque sueles tener más digestiones y demás, como una estrategia terapéutica, pautada por tu nutricionista y demás, pero eso no quiere decir que te vayas a saltar esas calorías, entre comillas, que no es por verlo en calorías, porque no es bueno hablar de calorías en el mundo de los tasos alimentarios, porque tiende a obsesión, pero esas calorías del desayuno se van a repartir en el resto del día, no es que me las ahorre, es que van a estar igualmente, solo que los periodos de tiempo en los que estoy sin comer, son más largos, y eso también es como importante que dejarlo claro, que el ayuno como síntoma de trastorno alimentario, es cuando se hace con una intención de restricción, de prohibición, de control y de ahorro de calorías, y que un ayuno terapéutico, pues tienes todo su fundamento y su base científica, pero quizás si tienes una mala relación con la comida, no es lo más adecuado de intentar, yo sé que hay muchísimos entrenadores que marcan a sus chicas hacer ayuno, obligado, porque sí, y claro, si ya hay una base un poco ahí dificultosa con la comida, pues puede desarrollar, sí, pero no es simplemente eso, hay como muchos factores de base que hace que eso sea la gota que coma el vaso, y que se desencadene todo lo demás. Es decir, al final se trataría sobre todo de entender que el cuerpo tiene sus propios mecanismos para saber si necesitas comer o no necesitas comer, entonces, vale, a lo mejor yo ayer fui al World, me hinché a comer por la noche, y hoy no tengo ganas de desayunar, pues vale, no desayuno, pero si sí tengo ganas de desayunar, no tengo por qué dejar de desayunar para compensar lo de ayer. Exacto. Y ya otra cosa es ajustar los horarios de comida a ti, por ejemplo, yo normalmente no desayuno, pero simplemente porque así duermo 10 minutos más, en realidad, así que creo que tienes que entenderlo de esa forma, y no como decir, vale, pues me voy a comer mañana 5 hamburguesas, así que hoy ayuno durante todo el día, porque eso al final, ahí es donde está el problema. Ahí está, ahí hay peligro ya. Vale, y hablando de este tipo de problemas, siempre se suele decir que afectan principalmente a las mujeres, sobre todo a adolescentes, pero ¿qué hay de cierto en esto? y si esto está cambiando en algún sentido. Sí que es verdad que es como los factores más predisponentes, es decir, donde más se empieza, hay más predisposición en mujeres adolescentes, pero es verdad que cada vez hay más hombres que también se ven afectados por esta presión, también estética y cultural, y también es verdad que hay muchas mujeres que aunque no empiecen de tan jóvenes, lo desarrollan pues con 30, con 40, también es verdad. como todo yo siempre lo digo que las estadísticas pueden dar unos datos, pero tampoco no lo veo importante en el sentido de que al final cada uno tiene que saber en qué punto estoy yo y qué necesito yo, y si puede dudar una persona en que a lo mejor esté teniendo un problema más grave de lo que cree, que acuda a un psicólogo y que lo trabaje y que lo trate sin esperar a más, sin esperar a tener claro que tiene un diagnóstico de algo, porque cuando ya es muy grave y de verdad ya se ve claro, pues hay que hacer un trabajo mucho más profundo y que está mucho más arraigado y es más difícil también de encontrar la solución de forma más rápida, mejor prevenir que curar, eso siempre. Vale.